Bueno, hoy como ustedes pudieron darse cuenta en los tutoriales anteriores que la guitarra se había descalibrado bastante y me pude meterle un poco de mano a la parte de la calibrada como hay que volver a quitar cuerdas, cambiar cuerdas y arreglar algunos aspectos ¿Cómo es que uno se da cuenta cuando su guitarra está descalibrada? Pues, básicamente, si ustedes se fijan en el video de Morena, por ejemplo, lo que tengo en Malacate es un video de cumbia para bailar y de la miseria cumbia band y de la gran calabaza para notar que la guitarra suena mal, una extraña, y lo que suena es que la guitarra está descalibrada la calibración viene en las guitarras como esta, que es una guitarra electroacústica tiene un alma en el brazo, que es este llave que tiene unas guitarras acá, tiene como una llavecita hexágona y las guitarras, por ser un telegrito de madera viva, tienden a hacerse para acá o para acá o sea, hacerse así o hacerse así entonces, el primer paso que uno puede ver es poner su guitarra como que uno fuera a disparar así mira si la guitarra, el brazo está recto o si se mira un poco póncao, ¿verdad? así, como con una pancita hacia arriba o una pancita para una hondidura entonces, en función a eso, ustedes van a tener que apretar el alma del brazo ya sea para hacerlo así, o si está así el brazo, para hacerlo así, ¿verdad? pero, hoy les voy a decir en este periodísimo tutorial cómo identificar si su guitarra está descalibrada o no lo primero que ustedes hacen es que la guitarra les va a mentir si ustedes hacen un mi, hacen un mi aquí les va a sonar totalmente distinto en las notas ahí suena igual todo entonces, cuando uno está tocando, por ejemplo ahí hice mi la pero yo hice el la en la quinta cuerda y el la en su primera posición, en el quinto traste, perdón ¿qué sucede ahí? lo que sucedería es que vamos a ir distintos los acordes como que hubiéramos tocado otro acorde entonces, ahí es cuando empezamos a nosotros ver que realmente tenemos un problema y la forma más fácil de hacer eso, de poder ver, es haciendo las notas lo que le llaman el tinteo o la octavación ustedes empiezan a ver con su afinador yo les recomiendo que tengan un afinador como este el afinador en esta aplicación, es el de la marca Pedales Boss es muy bueno y entonces, yo lo que hago, para poder ver, es ver que todas las notas me estén dando el sol, por ejemplo aquí el sol, en su octava aquí, en su octava aquí, en su octava aquí, en su octava, ¿verdad? y ver que siempre afina si aquí me hace el sol, pero aquí no me hace el sol, quiere decir que tenemos un problema y ahí tenemos que empezar a ver, ¿cuál es nuestro problema? si puede ser un problema de altura de la cuerda, en las guitarras eléctricas no sé si ustedes han visto que tengo unos tormentos aquí, eso regula esa falta de afinación y entonces hay muchos aspectos que uno puede ir viendo pero ese es uno de los aspectos que les va a decir que su guitarra necesita calibración si su guitarra es una guitarra clásica normal, que no tiene alma, diga que no tiene la varía de metal aquí en el brazo básicamente las alturas y las calibraciones se hacen desde la sequía y desde el puente yo siempre les recomiendo que de inicio no se metan a hacer eso, porque es algo que si no se hace bien se puede dañar la guitarra les dejo también el video de afinación, perdón, el video de cambio de cuerdas se los voy a dejar ahí en los comentarios para que sepan cómo cambiarle correctamente a sus cuerdas y evitar esos problemas a futuro siempre que tengan dudas acerca de la calibración de su guitarra y con el tiempo, conforme ustedes tengan más confianza y tengan herramientas para poder calibrar bien su guitarra ya pueden ir ustedes haciendo pruebas, verdad, porque si la llave, por ejemplo, ustedes van a usar una llave hexagonal que queda un poco floja, con el tiempo lo que ustedes están haciendo, al principio podrán mover el alma de la guitarra te lo está asomando la tuerca y si esa tuerca al final asoma, básicamente se terminó su guitarra entonces sí hay que tener mucho cuidado con esos aspectos y sobre todo saber cuál es el problema a detectar entonces en este video lo que les digo es que ustedes van a saber cómo detectar una guitarra descalibrada nos vemos en el próximo video